¡Únete a la familia Kids Hut! Buenas noches, Kia. Buenas noches, Tofu. Buenas noches, Kia. Este jardín estaba lleno de hermosas flores y hierbas. Nadie se atrevía a entrar al jardín porque pertenecía a una bruja llamada Damangote. Un día la mujer vio una planta llamada Verdezuela, que es utilizada para hacer ensaladas. Querido esposo, tengo muchas ganas de comer una ensalada que lleve esa planta. ¡Oh! ¡Pero pertenece a la bruja malvada! ¡Oh, por favor! ¡Haz algo! ¡Realmente quiero comer esas Verdezuelas! ¡Ok, querida! ¡Trataré de buscarlas para ti! A la medianoche, el esposo escaló la pared hacia el jardín de la bruja. Y comenzó a tomar algunas Verdezuelas. El hombre tomó las Verdezuelas y su esposa hizo la ensalada y la comieron. Pero esa misma noche llamaron a la puerta y el hombre supo que algo no iba bien. ¿Cómo te atreves, humano? Venir a mi jardín y tomar mis Verdezuelas como un ladrón. Pagarás por esto. ¡Oh, por favor, perdóname! Mi esposa vio tus Verdezuelas desde la ventana y ella las deseaba tanto que no pude decirle que no. ¡Oh! Si esa es la verdad, entonces te dejaré tener tantas Verdezuelas como tu esposa quiera, pero solo con una condición. ¿Qué condición será? Tú deberás darme al hijo que tu esposa va a traer a este mundo. El hombre asustado aceptó la condición. A medida que el tiempo pasó, la pareja dio a luz a una hermosa niña. Pero esa misma noche, la bruja vino a su casa y se llevó a la niña, dejando a los pobres padres con una profunda tristeza. Eres una niña muy, muy hermosa. Te voy a llamar Rapunzel y voy a cuidar de ti. ¡Ja, ja, ja, ja! La bruja la mantuvo encerrada en una torre sin puertas ni escaleras, solo con una pequeña ventana. El tiempo pasó y Rapunzel creció convirtiéndose en una hermosa joven con largos y dorados cabellos. Pero su belleza era en vano, porque la cruel bruja nunca le permitiría ir a ningún lugar. La pobre Rapunzel solo se paraba en la ventana a cantar canciones tristes. Cuando la bruja debía visitar a Rapunzel, solía pedirle que dejara caer su cabello. Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello para mí. Un día, cuando Rapunzel estaba en la ventana, cantando canciones tristes, Un apuesto príncipe iba pasando por allí. Se detuvo y miró a un lado y otro, para ver desde dónde provenía esa hermosa voz. ¡Oh, qué hermosa canción! ¿Quién está cantando tan bien? El príncipe notó que la hermosa voz provenía desde la torre. Quería subir a la torre y buscó la puerta, pero no pudo encontrar ninguna. Volvió a casa consternado. Pero el canto de Rapunzel llegó tanto a su corazón, que comenzó a ir todos los días al bosque a escuchar las canciones de Rapunzel. Un día, estaba parado detrás de un árbol, cuando vio que venía la bruja. Y escuchó lo que le dijo, ¡Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello para mí! Entonces, Rapunzel dejó caer su hermosa cabellera. Y la bruja escaló a la torre. ¡Oh! Esa es la manera de escalar la torre. ¡Yo haré lo mismo! Al día siguiente, cuando comenzó a oscurecer, fue a la torre. ¡Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello para mí! Inmediatamente, el cabello cayó y el príncipe escaló. ¡Oh! ¿Quién eres tú? ¡Oh, por Dios! Tú eres la doncella más hermosa que he visto en toda mi vida. ¡Te has robado mi corazón! Serías mi esposa y vivirías conmigo en mi castillo. ¡Oh, mi príncipe! Desearía que fuera posible. Pero la bruja no me deja salir de esta torre. Y si se entera de que estás aquí, va a matarte. ¡No me importa! Vendrás conmigo ahora. ¡Ven, vamos! ¡Oh, príncipe! Estoy lista para irme contigo. Pero no sé cómo bajar de aquí. Si dejo caer mi cabello, ¿cómo podré bajar yo? Tienes razón. Debes irte de aquí ya. La bruja volverá pronto. ¡Sí! No te preocupes, Rapunzel. Pensaré en alguna manera y volveré mañana. En el momento en que el príncipe estaba bajando de la torre, la bruja lo vio. ¡Oh! Así que él quiere llevarse lejos a Rapunzel. Ambos pagarán por esto. La bruja escaló la torre luego de pedir a Rapunzel que dejara caer su cabello. ¡Oh! Me traicionaste. ¿Cómo te atreves a pensar que puedes traicionarme? ¡Pagarás por esto! La bruja tomó unas enormes tijeras y cortó su larga y hermosa cabellera. La bruja dejó a Rapunzel sola en el desierto para que viviera en dolor y miseria. Mientras tanto, el príncipe volvió a la tarde siguiente a llevarse a Rapunzel. ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Deja caer tu cabello! La bruja malvada dejó caer la larga trenza que había cortado del cabello de Rapunzel. Y el príncipe escaló la torre sin saber el peligro que le estaba esperando. Cuando el príncipe iba a entrar por la ventana, la bruja malvada soltó la trenza solo para ver al príncipe caer de la torre hacia los espinosos arbustos que estaban debajo. El príncipe comenzó a sangrar por sus ojos porque las espinas lo dejaron completamente ciego. La bruja lanzó un hechizo sobre el príncipe. Y él divagó en los bosques alrededor del mundo sin poder ver nada y sobrevivió en mínimas condiciones. Mientras el príncipe vagó por doquier en miseria durante dos años, finalmente llegó hasta el desierto donde la bruja había dejado a Rapunzel. De pronto escuchó la hermosa y triste voz de su amada y comenzó a gritar de emoción. ¡Esa voz! ¡Esa voz! ¿Eres tú, Rapunzel? ¿Realmente eres tú? Se dirigió hacia la voz y cuando se acercó, Rapunzel dijo ¡Oh, príncipe! ¡Finalmente me encontraste! ¡Te extrañé tanto! ¡Estoy tan feliz de verte que no puedo parar de llorar! Dos de sus lágrimas cayeron en los ojos de él y se aclararon de nuevo y pudo ver con ellos como antes. ¡Puedo ver de nuevo! ¡Oh, mi dulce Rapunzel! ¡Pero qué nos han hecho! ¡Volvamos a mi reino! La llevó a su reino. Un año después, Rapunzel dio a luz una hermosa y preciosa pequeña niña, que se parecía mucho a ella y vivieron felices para siempre. ¡Levántate, Tofu! ¡O llegarás tarde a la escuela! ¡Levántate, Tofu! ¡Oh! ¡Ah! ¿Kia? ¿Tú? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¡Eso! ¡Eso fue! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo sé, lo sé, lo sé! ¡Era yo en tus sueños! ¡Ahora levántate y prepárate! ¡Kia! ¡Kia! ¡Creo que nos tomará mucho tiempo llegar! ¿Podrías, por favor, contarme alguna historia? ¿Por qué no, Tofu? Déjame contarte una historia sobre una princesa y una malvada bruja. La bella durmiente Hace mucho tiempo vivían un rey y una reina. Ellos deseaban tener un hijo desde hacía mucho tiempo. Después de una larga espera, su deseo se hizo realidad. Una hermosa niña les nació al rey y a la reina. El rey anunció a su gente. ¡Hemos sido bendecidos con una pequeña princesa y su nombre es Aurora! ¡Hurra! Dijo la gente. ¿Cuándo la bebé cumplió un año? Las celebraciones comenzaron por todos lados. Una gran fiesta debía planificarse. Debemos invitar a todas las hadas. Sí, debemos llamarlas a todas. Pero no al hada negra. Ella es mala. Ella es mala. La fiesta estuvo muy divertida. La pequeña princesa lucía adorable. Todas las hadas trajeron hermosos regalos y bendijeron a la pequeña princesa para que fuese inteligente y amable. De pronto, el castillo se llenó de humo azul y nadie pudo ver nada. Hasta que el humo azul se desvaneció. El rey y la reina estaban asombrados de ver a la hada negra. Ella vio que una hermosa celebración fue organizada y que todos en el reino fueron invitados al festín, incluyendo a todas las hadas. Cuando cumplas 16 años, antes de la puesta del sol, te pincharás con una aguja y morirás. Gritó de rabia y desapareció. Todo el mundo estaba en shock. De pronto, una joven hada, que aún no le había dado su bendición a la princesita, dijo, No puedo quitar la maldición. La maldición del hada negra. Pero intentaré ayudar. Cuando la princesa se pinche, no morirá. En su lugar, caerá en un sueño profundo. Y solo se despertará. Con el beso de un príncipe que la ame. Luego de esto, el rey ordenó destruir todos los usos y las agujas del reino. Pronto, no hubo objetos punzantes en el castillo. Excepto por uno, que no chequearon en la torre. Pasaron los años, y la princesita creció bajo la supervisión de las hadas. Y se convirtió en una muy hermosa joven. Cuando cumplió 16, mientras vagaba por el castillo un día, vio una mágica bola de luz. Y siguió a esta luz. La cual la llevó a lo más alto de la torre del castillo. Dentro, estaba una vieja mujer, inclinada sobre un torno de hilar. Ven aquí. Debes tratar de hilar en este torno. Oh, ¿qué es esto? Por favor, déjeme hacerlo. Nunca he intentado eso. Pero en el minuto en el que tocó la aguja del uso, cayó al suelo. La maldición de la hada negra se hizo realidad. La vieja mujer, que era realmente la hada negra, reía y reía. Y luego desapareció. El rey, que recordó las palabras de la última hada, hizo que su hija reposara en una habitación. Durante muchos, muchos años. Las hadas vieron a la princesa durmiendo. Y todo el mundo pensaba que era extremadamente hermosa. Pronto, este nombre se hizo popular en la ciudad. Y todos comenzaron a nombrar a la princesa como la bella durmiente. Todo el reino estaba triste. Las hadas lo notaron y decidieron. Que todo el reino se duerma. Así, cuando la princesa sea despertada por su príncipe, ella no estará sola. Todos en el reino se durmieron. El rey, la reina, los sirvientes, los soldados, todos en la ciudad se durmieron. Incluso todos los animales se durmieron. Todo en el reino se detuvo. Pronto, un espeso bosque creció alrededor del castillo y lo ocultó. Unos cien años más tarde, un apuesto príncipe estaba cabalgando en el bosque. Vio el extraño castillo. Los soldados que lo acompañaban le dijeron que ese era el castillo de la bella durmiente. Él había escuchado historias sobre la bella durmiente y comenzó a explorarlo. Se sorprendió al ver a todos en el castillo durmiendo. Cuando entró más, vio que incluso el rey y la reina estaban durmiendo. Miró alrededor y vio una gran puerta rosada. Trató de abrirla, pero era difícil de abrir porque estaba cerrada desde hacía muchos años. Después de intentarlo mucho, logró abrir la puerta y para su sorpresa, encontró a la bella durmiente acostada en una hermosa cama. En el momento en el que la vio, se enamoró de ella. Realmente quiero saber quién es esta bella chica. Se ve tan, tan gentil y en paz. Dijo. Se inclinó y la besó. Instantáneamente, el beso deshizo el hechizo y la princesa despertó. El rey, la reina y todas las personas y los animales del reino se despertaron. El reino estaba lleno de alegría y había celebraciones por todos lados. El príncipe y la princesa se casaron y vivieron felices para siempre. ¡Guau! Eso significa que no importa si las personas malas te desean el mal. Siempre habrá buenos deseos que te ayudarán. ¡Guau! ¡Guau! Tú me cuentas muchas historias con grandes moralejas pero creo que nunca me has contado tu cuento favorito. ¿Cuál de todos es? ¡Ja, ja, ja! Tofu, eso es cierto. La verdad es que no te he contado mi cuento favorito. ¿Quieres que te cuente uno de mis cuentos favoritos? ¡Sí! Jack y las habichuelas mágicas Había una vez una viuda que vivía con su único hijo llamado Jack. Sus vidas eran muy duras y tenían mucho tiempo viviendo en la pobreza. Jack era demasiado joven para trabajar. Vendieron todos los muebles y otras cosas de la casa para poder cubrir sus necesidades básicas hasta que al final les quedaba una vaca que les daba leche todos los días y que ellos vendían en el mercado para comprar pan. Un día la pobre vaca vieja ya no pudo dar más leche y Jack le sugirió a su mamá creo que deberíamos vender esta vaca y sacar buen dinero de la venta así que Jack se fue a vender la vaca en el mercado en el camino conoció un carnicero Oh ¿a dónde vas pequeño? Voy al mercado a vender esta vaca y obtener buen dinero por ella Oh ¿para qué complicarte e ir tan lejos? Tengo una muy buena oferta para ti Sacó del bolsillo cinco habichuelas muy raras y se las ofreció a Jack Jack parecía confundido sobre si esa oferta era de verdad tan buena ¡Oh Dios mío! son tan hermosas ¿cómo llamas a esto? Habichuelas y son mágicas si las plantas en la noche en la mañana ya habrán crecido hasta llegar al cielo ¡Vaya! mi mamá estará muy feliz de verlas gracias señor carnicero y Jack se fue con ganas de mostrarle las habichuelas mágicas a su mamá pero para su decepción su mamá se enfureció y le gritó ¡te vas a la cama de inmediato! tomó las habichuelas y las tiró al patio por la ventana de la cocina y se fue a la cama llorando sin consuelo a la mañana siguiente Jack se despertó y miró por la ventana y se sorprendió al ver un gran tallo que subía hacia el cielo ¡oh por Dios! ¡este tallo es enorme! tengo que escalarlo para ver hasta dónde llega subió y subió y subió hasta que su casa aparecía un puntito en el suelo finalmente Jack llegó al final del tallo y era un lugar muy muy diferente de repente apareció una hermosa dama y dijo hola Jack no me conoces pero yo si te conozco y sé todo sobre ti el castillo que ves pertenece a un gigante que se robó todo el dinero de tu padre y lo asesinó tu mamá te ha ocultado este secreto para protegerte él te lo debe Jack y la dama desapareció en el aire Jack se quedó allí parado pensando sin duda me lo debe a mí y a mi familia a lo lejos donde terminaba el camino se veía un enorme castillo fue hasta el castillo y golpeó la enorme puerta una mujer gigante abrió la puerta se veía aterradora y le gritó a Jack ¿qué quieres? si pudiera usted señora ¿me daría algo para poder desayunar? la verdad no he comido nada desde ayer la mujer gigante aunque se veía fea y cruel tenía buen corazón y le ofreció a Jack un plato con gran desayuno pero le advirtió debes terminar rápido antes de que mi marido el gigante vuelva y te coma pero de repente sonó un gran golpe en la puerta y la mujer agarró a Jack y lo escondió dentro de la enorme cetera al abrirse la puerta el gigante entró y rugió y rugió fifa y fofum huelo la sangre de un humano esté vivo esté muerto moleré sus huesos para hacerme un pan tonterías estás equivocado hueles la piel del buey así que se sentó a la mesa y se comió el buey que su esposa le preparó para desayunar al terminar le dijo a su mujer trae mis bolsas de dinero comenzó a contar el dinero pero tenía tanto sueño que se durmió sobre la mesa sus ronquidos resonaban muy muy fuerte Jack aprovechando esta oportunidad salió de la tetera agarró las bolsas de dinero y corrió hacia la puerta antes de que el gigante despertara bajó por el tallo y llegó hasta su casa y no volvió a mirar hacia atrás dio un suspiro de alivio y corrió hacia su madre mamá mira lo que tengo son muy ricos la madre y el hijo vivieron muy cómodamente hasta que una tarde cuando su mamá no estaba decidió subir de nuevo al castillo del gigante y ver qué pasaba allá arriba así que escaló la planta y llegó de nuevo al castillo allí parado en la puerta vio a la mujer del gigante pero ella no lo reconoció porque esta vez estaba vestido muy elegante si usted pudiera por favor dijo él me daría algo para desayunar vete niñito la última vez que vino un niño robó la bolsa de dinero de mi marido pero como ella tenía buen corazón le ofreció desayuno y en ese momento el gigante tocó la puerta y ella rápidamente escondió a Jack en el horno el gigante entró y gruñó pero la esposa del gigante volvió a decirle que estaba equivocado y le ofreció un gran desayuno para comer después de comer le pidió a su mujer trae mi gallina dorada la mujer trajo a la gallina y el gigante le gritó a poner en ese momento la gallina puso un huevo de oro y Jack quedó impresionado al verlo y vio rápidamente como el gigante se quedaba dormido y nuevamente salió del horno tomó a la gallina y corrió hacia la puerta pero la gallina empezó a cacarear el sonido hizo que el gigante se moviera pero siguió durmiendo Jack bajó por el tallo y fue directo a ver a su mamá y le dio la gallina dorada la madre y el niño eran tan ricos que tenían mucho más dinero del que nunca podían gastar un día estaba sentado tranquilo y pensó de nuevo en la planta y decidió que quería volver a escalarla pronto llegó de nuevo al castillo pero esta vez decidió ocultarse y escaló la pared de la cocina del castillo y se metió en el horno el gigante entró rugiendo más fuerte que nunca pero la mujer estaba segura de no haber visto al niño esa mañana y tras quejarse mucho el gigante se sentó a desayunar y apenas terminó su desayuno llamó de nuevo a su mujer tráeme mi arpa canta ordenó el gigante y cuando el arpa empezó a cantar se oyeron los sonidos más hermosos y en poco y en poco tiempo el gigante se durmió profundamente Jack que estaba esperando ese momento salió del horno y escaló la mesa para llevarse el arpa pero cuando empezó a correr para escapar el arpa empezó a gritar el gigante se despertó justo a tiempo para ver a Jack saliendo por la puerta de la cocina con un gruñido aterrador vio a Jack corriendo con el arpa y salió tras él el pequeño Jack corrió tan rápido como pudo mientras agarraba fuerte al arpa el gigante dando enormes zancadas alcanzó a Jack y lo había atrapado de no haberse desvalado por culpa de una roca antes de que pudiera levantarse Jack comenzó a bajar por la planta y cuando el gigante llegó hasta el tallo Jack ya iba a medio camino hacia su casa el gigante comenzó a bajar también pero apenas Jack vio que venía empezó a gritar ¡Mamá! ¡Tráeme un hacha! La viuda corrió trayendo el hacha Jack corrió hasta la planta y cortó el enorme tallo en dos el gigante cayó haciendo un gran ruido y sin duda ese fue su final pero la madre tenía un consejo muy importante para Jack Jack lo que el gigante le hizo a tu padre fue malo pero no debiste haber sido tan ambicioso él cosechó lo que sembró pero la codicia es mala también Jack estuvo de acuerdo con su mamá y prometió no ser codicioso y vivieron felices para siempre vaya Kia este cuento fue toda una aventura si Tofu y tu sabes porque es mi cuento favorito no dímelo la historia es sobre un niño valiente que quería luchar contra la pobreza y en cierta forma pudo también vengar lo que le pasó a su padre pero a la vez también olvidó que lastimar al gigante una y otra vez y otra vez no era ético y robar en la casa de aquel gigante también iba contra la moral oh esa es una idea enorme para mi pequeño cerebro ja 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 vamos ya vamos tarde para la cena mami está esperando Kia y Tofu van a un viaje de la escuela mientras viajan en el autobús estoy tan emocionado Kia es mi primer campamento escolar será muy muy divertido Tofu sé que estás emocionado pero recuerda lo que dijeron nuestros padres es importante que tengamos mucho cuidado Kia ya soy grande y esta es mi primera aventura pero claro que tendré cuidado lo prometo me alegra tanto que vayamos juntos la 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 es un campamento Tofu así que no quiero que nunca te alejes tú solo nos divertiremos mucho pero nos mantendremos juntos como un equipo como Batman y Robin como Hansel y Gretel Hansel y Gretel no he visto esa película no es una película hermanito es la historia de dos hermanos como nosotros creo que este es el mejor momento para contarte esa historia así que prepárate Hansel y Gretel había un pobre leñador que tenía un hijo y una hija llamados Hansel y Gretel pero tenía una madrastra malvada una noche la madrastra le dijo al leñador los niños comen demasiado pasaremos hambre dejémoslos en el bosque y así nos libraremos de ellos ¿qué estás diciendo? no pero la esposa era muy persistente y siguió insistiendo hasta que lo convenció pero Hansel escuchó la conversación así que salió en la noche y recogió piedras blancas brillantes encontraremos el camino a casa no llores Gretel Hansel mañana vamos a morir ¿qué vamos a hacer? no te preocupes sobreviviremos buenas noches Gretel Hansel esconde las piedras y duerme la mañana la mañana siguiente la madrastra lleva a los niños al bosque Hansel las piedras y piensa Hansel deja caer las piedras en el suelo y piensa siguiendo las piedras iremos a casa niños esperen en este gran árbol esperen en silencio y yo regresaré a buscarlos pero nunca regresa a buscar a los niños esperemos hasta la noche Gretel fui dejando todo un camino hecho con piedras blancas así que con la brillante luz de la luna regresaremos a casa yo tengo miedo cuando llegó la noche Hansel y Gretel siguieron el camino de piedras para salir del bosque la madrastra estaba muy molesta en unos días la madrastra vuelve a engañar a los niños vamos a hacer un picnic en el bosque lleven este pan para comer después vamos a ir en la mañana esta vez la madrastra los encerró en la habitación así que Hansel no pudo ir a buscar las piedras en la mañana de camino hacia el bosque Hansel tomó migas de pan y las dejó caer para formar un camino y ya en el bosque este parece un buen lugar ustedes pueden dormir una siesta mientras yo corto madera Hansel y Gretel sabían que ella no pensaba volver durmieron durmieron y nuevamente esperaron la noche al despertarse los pájaros y otros animales se habían comido el pan ahora no encontraremos el camino a casa estoy muy preocupado Gretel Hansel no te preocupes caminaremos y quizás logremos ir a casa después de caminar todo el día encuentran una casita mira una casita de galleta wow oh la casa está hecha de chocolate con techo de pastel y ventanas de azúcar vamos vamos los hambrientos niños no se pararon a pensar quiero un pedazo del techo de pastel mmm de repente oyeron una voz niños vengan adentro tienen hambre les prepararé una comida deliciosa pero era una bruja malvada los niños sentaron con ella en la casa es una trampa me gusta comer niños hice esta casa para traerlos ahora engordaré al niño y con él me haré una comida riquísima sus ojos eran rojos la bruja tenía muy mala vista pero un olfato buenísimo encierra Hansel en un sótano obliga a Gretel a hacer todo el trabajo de la casa Hansel y Gretel lloraron y suplicaron pero la bruja los ignoró vamos niña cocina algo delicioso para tu hermano al terminar el mes ya debería estar bien gordito para comerlo pasó una semana Hansel comió comida rica mientras que Gretel pasaba hambre cada mañana la vieja bruja iba al sótano de Hansel y gritaba quiero ver tus dedos niño déjame ver cuánto de verdad has engordado pero Hansel siempre le daba un huesito para que ella lo tocara porque la bruja no podía ver muy bien estaba furiosa de que Hansel siguiera tan flaco un día perdió la paciencia y le gritó a Gretel ya no me importa hoy mismo cocinaré a Hansel y me lo comeré flaco enciende el horno ya Gretel no tenía opción y comenzó a hacer lo que la malvada bruja le decía ahora entra y mira si el agua está hirviendo ya como puede entrar a ese horno enséñame por favor para poder ver el agua estúpida que es lo que te pasa a ti es tan fácil mira solo hay que entrar así y y y Gretel muy inteligente empujó a la vieja al horno y cerró la puerta la malvada bruja se quemó completamente Gretel corrió al sótano y liberó a Hansel Hansel mi querido hermano la bruja murió ahora salgamos de aquí y vamos a casa estaban muy felices al salir corriendo de la casa vieron baúles de madera en la habitación de la bruja estaban llenos de joyas y oro los niños se llenaron los bolsillos con tantas joyas como pudieron y salieron de la casa Hansel y Gretel caminaron por varias horas hasta que al final llegaron a un puente que sabían que estaba cerca de su casa mira papá papá Hansel y Gretel por fin podían ver a su padre en el patio y se veía triste porque su esposa había muerto queridísimos niños estoy tan feliz de verlos vivos perdónenme por dejarlos irse los tres se abrazaron y las joyas empezaron a caer de los bolsillos de Gretel los dos niños vaciaron sus bolsillos en las piernas de su padre le contaron acerca de la bruja malvada y como lograron obtener su tesoro oh dios mío que alegría que mis hijos hayan vuelto ahora nunca los dejaré solos finalmente pudieron vivir con tranquilidad y vivieron juntos y felices para siempre las brujas asustan muy pronto vamos a llegar al campamento del bosque no me sueltes la mano cuando paseemos por el bosque quiero que seamos como Hansel y Gretel prometo no ir solo a ningún lado ¿este bosque tiene una casa de galleta o una bruja guía? tofu es solo un cuento Hansel y Gretel compartieron una aventura como equipo no te preocupes por brujas es un campamento espero encontrar una casa de galleta como Hansel y Gretel ¿casa de galleta? mmm suena muy bien ahora tengo hambre guía dame el chocolate de la mochila por favor para tus rimas y cuentos favoritos y más únete a la familia Kids Hub suscríbete aquí chau